Hoy presentamos... ¡Mi viejo amigo pobre! ¡Silenciado! ¡Qué gusto me da verte! ¡Y también trajiste al pequeño Javier Eves contigo! Ah, mis amigos me llaman XY, si no es molesta, señor alcalde. Xavier Eves es demasiado... ¡XY! ¡Por supuesto! ¡El famoso DJ XY! ¡Es un honor para el palacio recibir a un artista tan fantástico y a su padre! ¿Significa que pagarán nuestra cena? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Es una broma! ¡Qué gracioso, Bob! ¡Siempre un comediante! ¡Disfruten su comida! ¡Bon apetite! Lo intenté. ¿Ok? Hijo, tenemos que hablar sobre tu imagen especial en la televisión. Este sería un gran evento promocional para ti. ¿Tienes material nuevo para estrenar? ¿Nuevas ideas? Claro que no, papá. Sabes que yo nunca tengo ideas nuevas. ¡Ja, ja, ja! Bueno, enséñame lo que tu amigo... ...digo, lo que tú has hecho ahora. ¿No se parece mucho a lo que hiciste el año pasado? ¡Oh, oh! ¡Ah, sí! Creo que copié mi propia música. ¡Ja, ja, ja! Olvídalo. Nadie notará la diferencia. La imagen es todo. ¿Qué clase de visión tienes? ¿Algún concepto? ¿En qué? Olvídalo. Usaré el mismo plan que me ha convertido en el hombre rico que soy. Si te falta una buena idea... ...róbatela de alguien más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tienen dos semanas para enviar su video. Es la oportunidad perfecta para presentar a Kiri Sección. Y la ropa de escenario que diseñaste, Marinette. ¡Ja, ja, ja! Si todos cooperamos, dos semanas serán suficientes para enviar un asombroso video. ¿Qué dice? ¡Claro que sí! ¡Iri Sección! Esto lo debes saber. Yo amo a los unicornios. En todas partes yo los puedo ver. Y en mis sueños viven ya. Esto lo debes saber. Yo amo a los unicornios. Y en un día todos míos serán. Pero en mis sueños viven ya. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto lo debes saber. Yo amo a los unicornios. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo amo a los unicornios. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Esto es genial. Estamos en sincronía. La canción es divertida y muy sincera. Oye, Marinette. ¿No hay noticias del concurso? Quizá no les gustó nuestra canción. Sin duda recibieron miles de videos. Seguramente aún no se deciden. Mejor vean esto, chicos. Los unicornios son lo mejor. Y a mí me gustan también. ¡Wow! Me encanta la nueva imagen XY. Esta vez te superaste a ti mismo. ¿Cómo se te ocurrió un estilo tan original? Todo está aquí. Pero ese es nuestro estilo original. Tu unicornio y tus máscaras. Ah, y es tu melodía y tu música. Eso no es justo. Ustedes deberían salir en la tele. Más vale que tenga una buena explicación. Tendremos que enfrentar a Bob Roddy y XY. No están aquí, niños. ¿En serio? Están en vivo en la pantalla. No pueden entrar. No tienen invitación y el programa ya empezó. Nosotros deberíamos estar ahí. Ese no es nuestro problema. ¡Ayuda! Nuestro amigo fue fumatizado. Y la idioma y cantó. No, no está la niña. ¡No, no! Ya basta, niños. No va a funcionar. Déjenos trabajar. ¿Por qué no se van a casa a ver el programa? ¡Guau! Increíble, XY. Es tan diferente a tu último disco. Creo que es lo mejor que has hecho. Ahora dime, ¿de dónde salió una inspiración para este nuevo material? Ay, no es nada. En serio. Puedo inventar canciones nuevas en cinco minutos. ¿Cinco minutos? Ni siquiera la pudo cantar como se debe. Y su máscara ni siquiera está bien copiada. ¡Ah! ¡Señora! ¿Hm? Mi nombre es Marinette Dupenchen. Yo le envía el video de Kiri Sección. ¿Video? ¿Cuál video? No sé de qué estás hablando, niña. Bueno, le refrescaré la memoria. ¡Miren! Los disfraces, máscaras, música, el baile. ¡Todo es igual! No existe comparación. Este es una tonta banda de novatos. Mi hijo es un artista solista. Ellos tocan instrumentos. Su música es digital. Nuestro unicornio es mucho mejor. Y nuestras máscaras son diferentes. Eso no es cierto. Copiaron los disfraces de Marinette. Y usaron la misma canción. Robaron la música de Luca. ¡Ay, por favor! Ya no sean exagerados. Quizás simplemente nos inspiraron. Es todo. ¿Inspirados? Lo robaron todo. Ustedes no diseñaron esto. Fue Marinette. Escuchen. No es tarde para hacerlo correcto. Solo digan la verdad y dejen que Kiri Sección salga en la tele. Es todo lo que pedimos. Claro. Primero querrán salir en la tele. Y luego querrán parte de las ganancias. Olvídenlo. Nunca hemos escuchado a Kiri División. Olvídalo, Marinette. No vale la pena. Ya vámonos. No. No es justo. No permitiré que roben el trabajo de mis amigos. Si no dice la verdad, yo lo haré ahora, al aire, en vivo. Si haces eso, les diré que tú eres la copiona, no yo. Porque el negocio de la música está comiendo de mi mano. ¿A quién piensas que le van a creer? A mí o a un grupo de desconocidos. Nunca tendrán futuro en este negocio. Nunca tendrás tu disfraz. Y no habrá más música para tus amigos. Porque lo que todos pensarán es que ustedes fueron los copiones. Detecto el ego de una emoción muy poco común. El enojo de un creador cuyo trabajo ha sido robado. Que además no soporta ver a la persona que ama sufrir. ¡Vuela, pequeño Akuma! ¡Y maleficia a esa alma pura! ¡Ja, ja, ja! Ya no eres tan valiente, ¿verdad? Silenciador, yo soy Hawk Mawr. Este hombre es la voz del mal. Yo te daré el poder de silenciarlo por siempre. A cambio, solo te pido, los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. ¿Tenemos un trato, silenciador? Tomaré tu silencio como un sí. ¿Tienes idea del trabajo que me costó copiar tus disfraces? ¡Soy el mejor! ¡Soy famoso! ¡Soy muy rico! ¿Qué es eso? Descuida, Marinette. Jamás te lastimaría. Estoy usando el poder que Hawk Mawr me ha dado para hacer justicia. Forzaré a Bob Roth a admitir lo que hizo contigo y Kibbi secciona. ¡No lo hagas, Luca! ¡Es venganza, no justicia! Y si trabajas con Hawk Mawr, tendrás que luchar contra Cat Noir y Ladybug. ¿Cat Noir y Ladybug? ¿Dónde estaban cuando los necesitamos? Desde ahora, el silenciador impondrá la ley del silencio. Eres la chica más extraordinaria, Marinette. Tan clara como una nota musical y sincera como melodía. Eres la música que suena en mi cabeza desde que nos conocimos. No dejaré que te pase nada. ¡No entiendo! ¿Eso te sonó a una declaración de amor? ¡Eso! Creo. Lo cual es raro porque viene de un villano. Quizá Luca siente lo mismo. ¿Eso qué? ¡Oh! ¡Concéntrate, Marinette! ¡Y y... ¡Ruta! ¡Sí! ¡No podrás escapar de mí, Bob Rock! ¡No podrás escapar de mí, Bob Rock! ¡Enviará al ejército entero! ¡No puedo permitir eso, silenciador! ¡Ya era hora de que llegaras! ¿Qué estás esperando a trabajar? ¿Qué estás esperando a trabajar? ¡No! 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 ¡No podrás esconderte mucho tiempo! ¡No la dejes escapar, silenciador! ¡Está vulnerable! Descuida, Hawk Moth. Ahora que tengo la voz de Ladybug, tengo un plan para obtener su Miraculous y el de Cat Noir. ¡Pero antes, la venganza! ¡Badrian, ven a ver esto! ¿Qué pasa? ¿Ladybug? Creo que tenemos problemas. ¡Plaga! ¡Las guerras! ¡Las guerras! ¡Las guerras! ¡Miau! ¡Mi Lady me envió mensajes! ¡Apuesto a que me extraña! ¿Dónde te escondes, Bob Rock? ¡Eres muy bueno para esconderte! ¡Pero no escaparás de mí! ¡También tengo planes para ti! Aquí estoy, mi lady Ya llegué, así que ponme al corriente Claro, debí haberlo pensado Oye, no seas grosera ¡Claro! ¡Vamos! Recuperaremos tu voz y arreglaremos esto hablando No quiero molestarte, pero no sé qué quieres decir Tenemos un problema, no puedo invocar al amuleto encantado ni decir Miraculous Ladybug Eso es un punto muy importante La magia de Ladybug no podrá reparar el daño causado por Silenciador Y no puedes decir las palabras de transformación Así que serás Ladybug mudo para toda la vida Pero todo tiene sus ventajas Ahora no podrás burlarte de mis chistes ¡Ay! ¡Era broma, mi Lady! ¡Descuida! Siempre salimos de las peores cosas Mientras tanto, podré decirle lo que dicta el corazón ¡Alejese, ratas inmundas! ¡André! ¡André, soy yo! ¡Necesito que envíes a las tropas! ¡No hay problema, Bob! ¡Yo me encargo! ¿Dónde estás? En el único lugar de París al que tú nunca entrarías ¡Las cloacas! ¡Descuida! ¡Enviaré a la policía de inmediato! ¡Háblala, alcalde Bourjois! ¡Comuníqueme con el oficial Roger! Quizás yo pueda imitar tu voz ¡Amuleto encantado! ¡Amuleto encantado! ¡Amuleto encantado! Eh, sí, bueno, mejor me callo ¿Te mordiste la lengua? ¿No? ¿Una noche de ópera? ¿Quieres hacer que el silenciador diga Amuleto encantado con la voz que tú? ¡Buena idea! Ahora dime cómo lo haremos ¡Ni lo pienses, milady! ¡No funcionará! Puede ser, pero no tenemos mucha opción ¿Ah? Gracias, oficial Roger Gracias por cuidar a sus ciudadanos Señor Rod, está usted arrestado ¿Qué? ¡Esto es un malentendido! ¡Esto es un malentendido! ¿Dónde crees que me llevas? A tu órdenes del alcance El señor Bourjois Yo somos amigos desde hace mucho tiempo Sí, ya casi llegamos, señor alcance Gracias, oficial Sí, ¿y tú quién eres? A sus órdenes Daría todo por otro croissant ¡No! ¡Suéltame! Podría robar tu voz, Bob Roth Y hacerte decir lo que yo quiera Pero eso no es lo que quiero Quiero que admitas lo que le hiciste a Marinette Y sus amigos con tu propia voz ¡Jamás! ¡Prefiero ser budo! ¿Crees que no puedo obligarte? Escucha, puedo arruinar tu reputación Tal como amenazaste a Marinette Todos en la industria me conocen Haré que pierdas a todos tus amigos Te enviaré a prisión Nunca más cantaré para ti, papá No ganarás más dinero de mi música ¡Haremos de tu vida una pesadilla! ¡Espera! ¡Está bien! ¡Lo haré! Voy a decir la verdad ¡Espectadores! Otra vez estamos al aire para una explosiva con Bob Roth Tiene algo muy importante que anunciar ¡Espera, mi lady! Es muy temprano para ejecutar tu loco plan Podríamos esperar a que Bob Roth diga la verdad Y así Kiri Sección obtendría justicia, ¿no? Sería venganza, no justicia Y ser obligado a decir la verdad no tiene validez Tienes razón, mi lady No eres divertida, pero te entiendo ¡Hay que salvarlo! ¡Vamos! ¡Tenemos todo el tiempo del mundo! ¡Igual podemos divertirnos! No te metas en los asuntos de otros, gatito ¡O te silenciaré! ¡No es la lástima, porque soy tan gracioso! ¿A dónde se fue? Tendrás que esforzarte más, Ladybug Debes vencer a ese villano Ese es tu trabajo y el de Cat Noir Todo esto es culpa de esos raros kiritontos Nada de esto hubiera pasado si no hubieran hecho tanto alboroto por sus supuestas ideas ¡Ay, no! ¡No puedo encontrar a Ladybug! ¿Cómo saldré de este desastre sin ella? ¡Cat Noir! ¡Cat Noir! ¡Aquí estoy! ¡Mi lady! Si recuperaste tu voz, entonces venciste al silenciador Al fin podré encontrarte Sí, sí, ya no hay peligro Ve a la entrada del estudio, te esperaré Ok, ya voy, te veré en la entrada del estudio Son los superhéroes más tontos de la historia ¿Cómo pueden avisarle al villano de su plan? Y explícame este falso amuleto encantado ¿No se supone que debería ser mágico? Solamente es una manualidad Defectos visuales ¿Te tardaste, verdad? ¿Tenías muchas cosas que hacer? ¿Crees que nos atrapaste, silenciador? Pero te equivocas Ladybug aún tiene sus poderes Es imposible Yo te quité la voz ¿Cómo pudiste invocar al amuleto encantado? No sé cómo funcionará mejor que una lámpara Pero al menos es un amuleto encantado real ¡Te lo advertí, amigo! ¡No es lo último que te dirá Ladybug! ¡Atrápalo, mi lady! ¡Gatachismo! ¡No me asustas! Los gachos tienen nueve vidas. Cuando Lady no se va, el gatito va a jugar. Otra vez tengo un disco de oro. ¡No, no, no, no! ¡Amuleto, escondido! ¡No, no, no! No más maldades para ti, Pequena, toma. ¡Es hora de terminar con la maldad! ¡Te tengo! Adiós, poliposita. Tienes razón, esto tiene sus ventajas. ¡Miráculos Ladybug! ¡Ladybug! ¡Devuelve nuestras voces! ¡Mucho mejor! ¿Qué pasó? Fuiste akumatizado, pero ahora todo está bien. ¡Esto es ridículo, Ladybug! ¡Me ataste y me dejaste encerrado en un vestidor! ¿Yo? ¿Yo hice eso? No suena a algo que yo haría. Ladybug y el gato te atraparon. ¡Lo mereces! ¿Qué creíste, niño, que diría la verdad a todos? ¿Que robé la canción de Kiri Sección y los disfraces de tu novia para darle todo a mi hijo sin talento? ¿No creíste que los superhéroes vendrían a salvarme, o sí? ¡Pues sí! ¡Ellos trabajan para mí! ¿Qué les pasa, mocosos? ¿Por qué sonríen así? Sonreímos porque está al aire, señor Rod. Todo lo que digo se transmitió en vivo. Pero, por favor, lo que dije fue una broma. En realidad, a mí me encanta la banda Kiri División. De hecho, me gustan tanto que estaba a punto de ofrecerles su primer trato discográfico. Y ahora van a cerrar la transmisión con su canción original. No lo mencioné antes para que fuera sorpresa, pero desde el principio fue idea mía. Siempre salvamos a los buenos de los malos, pero este me está haciendo dudar. ¿Segura que no fue akumatizado? No, así es todo el tiempo. Debo irme. Ya voy a transformarme. ¿Nos vemos, mi gatito? Me encanta que me diga así. Rompiste la ley del silencio, Lady Bob. Pero estoy preparando una venganza contra ti que te dejará sin hablar. Ahora, den la bienvenida a la próxima sensación de París. ¿Quieres acción? ¿Luca? ¿Fue en serio lo que dijiste cuando fuiste akumatizado? Lo siento, Marinette, pero no lo recuerdo. ¿Qué dije? Nada. Estabas poseído por el akuma de Hawk Moth. No sé qué es lo que pude haberte dicho. Solo espero que no haya sido malo. Porque eres la chica más extraordinaria, Marinette. Clara como una nota musical y sincera como melodía. Eres la música que suena en mi cabeza desde que nos conocimos. Eso fue una declaración de amor, ¿no, Tiki? Una de las más hermosas que he escuchado. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡No! 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 ¡Gracias!